El canal comunitario de San Jorge, siempre al lado de la comunidad, en los tiempos eclesiásticos del año y en Semana Santa, los socañeros podrán tener la oportunidad desde casa de observar las transmisiones de las celebraciones religiosas en vivo y en directo desde la Catedral Santa. Estaremos transmitiendo cada uno de estos eventos católicos durante esta Semana Mayor, durante esta Semana Santa, de la mano con la Iglesia Católica. El día jueves estaremos desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde con la Cena del Señor. Para el día viernes estaremos con transmisión desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde con La Pasión del Señor. Para el día sábado de 6 de la tarde a 9 pm estaremos con la Gran Vigilia Pascual para que todos la puedan vivir desde la casa, esta Vigilia Pascual. Y el día domingo vamos a cerrar con broche de oro, con transmisión desde las 11 de la mañana hasta la 1 pm, con el acompañamiento del Señor Obispo Luis Gabriel, quien estará en esta Gran Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Una oportunidad para seguir en casa y en familia doméstica a participar de los actos eclesiásticos en este tiempo de Semana Mayor y con fe y oración estar unidos en las distintas intenciones mundiales. Bueno, continuemos en casa, en esta unión familiar, en esta unión fraternal con los allegados a cada uno de los hogares sin recibir, por supuesto, visitas porque están prohibidas las visitas en este tiempo de pandemia. continuar haciendo oración desde cada uno de los hogares y viviendo estas celebraciones eucarísticas, estas misas y estos acontecimientos de la Iglesia Católica con la mayor devoción, con el mayor amor, orando porque este coronavirus pueda cerrar totalmente. TV San Jorge no solamente lleva solidaridad, sino también espiritualidad a todas las familias ocañeras y en Semana Santa la intención es colectiva para superar esta crisis que atraviesa la humanidad. TV San Jorge no solamente lleva a la Iglesia Católica con la Iglesia Católica con la Iglesia Católica con la Iglesia Católica.